El siguiente podcast es presentado por Tecnoalimentos Expo está a punto de comenzar 100 empresas, más de 3.000 metros cuadrados 3 días de exposición, encuentra lo último en tecnología alimentaria Te esperamos en el World Trade Center de la Ciudad de México del 7 al 9 de agosto Informes y registro en expotecnoalimentos.com Tecnoalimentos Expo 2012 Tecnología aplicada a la innovación Esta semana en Frecuencia Alimentaria Consumo de plátanos es tan eficaz como las bebidas para atletas de alta resistencia Presenta nuevo acuerdo de aditivos para alimentos, bebidas y suplementos Todo esto a continuación Un estudio de la Universidad en Carolina del Norte, Estados Unidos sobre el rendimiento deportivo encontró que el efecto de la ingesta de plátanos era igual a la del consumo de bebidas isotónicas durante el ejercicio prolongado e intenso Para el estudio, plátanos y metabolismo durante el ejercicio se reclutaron 14 ciclistas entre 18 a 45 años de edad que se les siguió durante una dieta de carbohidratos moderada y sin suplementos vitamínicos, minerales o medicamentos de algún tipo El estudio encontró que la ingesta de plátanos y el consumo de bebidas deportivas tenían un proceso metabólico similar en los deportistas que complementaron el estudio durante una prueba de 75 kilómetros Presenta nuevo acuerdo de aditivos para alimentos, bebidas y suplementos La Secretaría de Salud presentó un nuevo acuerdo en el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas no alcohólicas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias Salomón Chertorivsky-Woldenberg, titular de la dependencia Titular de la dependencia Destacó en un comunicado que las nuevas reglas detallan qué aditivos se pueden usar con buenas prácticas de fabricación El funcionario señaló que en el marco de la política desregulatoria del gobierno federal que el 96.5% de las 3.740 sustancias que enlista el acuerdo podrán ser utilizadas por los industriales sin restricciones ya que se tiene la evidencia científica de que son seguros y no representan un riesgo a la salud pública Declaró Tecnoalimentos Expo está a punto de comenzar 100 empresas, más de 3.000 metros cuadrados 3 días de exposición Encuentra lo último en tecnología alimentaria Te esperamos en el World Trade Center de la Ciudad de México del 7 al 9 de agosto Informes y registro en Expotecnoalimentos.com Tecnoalimentos Expo 2012 Tecnología aplicada a la innovación